Hemos escuchado algunas afirmaciones con respecto a eso. Lo que podemos decir es que no tenemos ningún indicio para creer que es una plaga. Sí podemos decir que estacionalmente estamos en lo normal, que es la mayor cantidad que se da de roedores por una cuestión natural estacional, debido fundamentalmente en que se encuentra en esta época la comida para los roedores, que generalmente son las aves, las palomas, los pichones y ese tipo de cosas, pero esto no implica que en la ciudad tengamos algún tipo de plagas. Sí, en el ente no han entrado denuncias, no han entrado consultas hasta el momento, pero de acuerdo a lo que venimos escuchando, invitamos a quienes estén preocupados por esto, que se lleguen al ente, en el cual les vamos a asesorar cómo deben ser los controles de plagas. Muchas veces, lo que ocurre en los comercios, que llevan adelante una desinfección y no llevan adelante el control de plagas. Entonces, de aquí desde el ente, tenemos los profesionales capacitados para el caso y les vamos a prestar todo el asesoramiento necesario para que no sea un problema este para la ciudad. Javier, la semana pasada se cerró, se clausuró un local de expendio, un supermercado en la zona oeste de la ciudad. ¿Se han intensificado los controles en esta temporada estival con los supermercados? ¿Se han encontrado con este tipo de situaciones a menudo, con presencia incluso de excrementos de roedores como se originó en este caso? Respecto a los controles, son los normales para la época del año. No hemos encontrado nada que indique que fuera de lo común de lo que se encuentre siempre. y como siempre, los controles son permanentes, incluso días de semana, fin de semana, todo lo que nos permita hacer los controles para garantizar la buena calidad de los alimentos que reciben nuestros vecinos. ¡Gracias!